En la Argentina, el primer banco comenzó a funcionar en 1822. El crecimiento del país hizo necesarios más bancos y finalmente un banco de bancos. El Banco Central de la República Argentina. El ahorro y el préstamo han constituido siempre la clave de la actividad bancaria. Pero en ese entonces... Con sus 10.000 hectáreas de garantía, no podía ser de otra forma. Magnífico. Así podré salir mañana para Europa. Martínez, ¿quiere ordenar en caja el pago de los 200.000 pesos? Bien, señor. Con tal de cobrar un elevado interés, nada le importaba a ese régimen bancario que el dinero se destinara a la especulación. Y sólo a quienes tenían una fuerte garantía, o a los que habían prosperado especulando y explotando al hombre, se le daban los dineros del pueblo, para que especularan más, para que aumentaran su poder de explotación. No era simple coincidencia entonces, que en la abierta extensión de la tierra argentina, en unos pocos metros, se reunieran tres elementos que eran el símbolo de una época. El puerto exportador, por donde salía nuestra riqueza. Los ferrocarriles, que la traían desde todos los puntos de la patria. Y el barrio norte, donde quedaba parte de esa riqueza que emigraba. Y es que cuando la plata no era argentina, el único ámbito del dinero era esa zona privilegiada, orientada hacia el exterior. Ese era el núcleo de la abundancia. En su vasto derredor, 13 millones de argentinos creaban esa riqueza con su trabajo, cuando lo había. Porque hasta la oportunidad de trabajar, les era entonces otorgada como una limosna. Entonces el hombre de la calle no entendía, ni le dejaban entender. Un espeso manto de términos técnicos cubría el teje y maneje de las finanzas. Y ante la profusión de argentinos de oro, se temía que el pueblo supiera que la plata no era argentina. Fue realmente maravilloso la manera de obtener el acuerdo. ¿No crees que eso? Sí, señor. Esta es la idea de control para nuestro negocio. Ahí está el carro. Bien. Y la plata no era argentina, porque en la práctica eran los intereses extranjeros los que dirigían el Banco Central. ¿Y qué convenía al extranjero dueño de los resortes de nuestra economía? Desocupación. Mano de obra disponible. Hambre en la población. Una clase dirigente que le entregara al trabajador atado de pies y manos. Y una práctica bancaria negativa para aquel a quien solo el...